Siete en punto de la noche amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué está pasando? Soy Jennifer Cerecida, les doy la bienvenida a una nueva semana con muchísima información, así que vamos a ver rápidamente qué está pasando. Perfecto, muy bien, muchas gracias Jimena por traernos detalles de esa información, vamos a estar al tanto, al parecer el excomersista había declarado hace unos minutos atrás a una radio local y al parecer se podría entregar en las próximas horas. Estaremos al tanto en el desarrollo de esta noticia, vamos ahora sí a hacer una pausa y vamos a ver con detalles de algo que se ha anunciado por parte del Ministerio Público y es que usted... Y regresamos con una información que dábamos cuenta más temprano y es que mañana, martes 18 de octubre, se va a realizar este segundo. Ya las autoridades no solamente han advertido, sino que están haciendo ya las investigaciones pertinentes, investigaciones preliminares para dar, incluso no solamente identificar cuáles son los productos que están pues envenenando a la gente, sino también qué medidas se van a hacer. Vamos a ver los tuits que ha colocado el Ministerio de Oro, porque tal vez Punto de Oro no esté utilizando alcohol metílico para elaborar sus bebidas, porque esto puede generar un riesgo para la salud como lo hemos visto, pero sí seguramente está siendo adulterado, falsificado y mucha gente de repente en su afán de querer seguir con el festejo, de tomar, de celebrar, qué sé yo, compra estos productos en lugares de repente que no son autorizados y lamentablemente no incurre en este riesgo de poner incluso en serio riesgo su vida, ¿no? Hemos visto ya, como lo precisan, solamente en dos distritos, Comas e Independencia, la muerte de 22 personas. Así que en principio cuídese en la compra de estos productos y sobre todo vamos a estar al tanto de lo que arrojen estas investigaciones preliminares, pero usted desconfíe si es que lo que usted está comprando, ya sea un bien o un servicio, es demasiado barato, es demasiado cómodo y sobre todo fíjese que tenga registro sanitario, ¿no? y que incluso el empaque sea completo, vea bien, ¿no? los productos, ¿no? que usted está comprando porque pueden ser adulterados. 7 y 23 de la noche seguimos con más información. Nos toca ver a quienes busca la justicia, las autoridades. Volvemos con el enunciado, vamos a ver qué está pasando en las regiones. Nos vamos rápidamente hasta Ancash, la ciudad de Huaraz, y es que nuestro compañero Luis Hermosa tiene detalles a propósito. Sabemos que hay viviendas afectadas, ha habido colapso, pues, del sistema de saneamiento. ¿Qué está pasando, Luis? Buenas noches. ¿Qué está pasando en Ancash? ¿Qué tal, Luis? Ciudad de Ica. Vamos ahora sí a hacer un paréntesis al tema de las regiones para irnos hasta San Isidro, cuadra 36 de la avenida Viespresa, porque hay detalles y expectativas por lo que podría ser ya la entrega del excongresista José Luna Morales. Liza de Tornastán, el lujo es de la República. Ahí está. Momentos precisos en los cuales el excongresista Luna Morales es detenido. Vamos a estar en todo caso al tanto de esa información porque es una noticia en desarrollo. 7 y 41, hacemos una pausa y vamos a volver con otro. Continuamos con la información a propósito de lo que estábamos anunciando, esta situación terrible y de estrabajo que está generando en Cusco el incendio forestal. Ángel Castro tiene más información. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué está pasando en Cusco a propósito de esta situación? Bien, está sumamente claro de este tema y esta preocupación. Vamos a regresar más adelante, no con esta problemática en Cusco, pero ahora continuamos con la noticia en desarrollo, lo que ha sido la entrega o la captura, pues, del excongresista José Luna Morales, Carla Ciza va a seguir trayendo mayor información de todo este proceso que continúa a propósito del caso, pues, de José Luna Morales. Vamos rápidamente a ver ahora qué está pasando en el mundo. Vamos a ver ahora qué está pasando en las redes. Usual. Momento, así que gracias por su preferencia. Que espere, empiece usted una maravillosa semana. Nos vemos mañana a las 7. Cuídese. Chao, hasta mañana.